Hey que onda amigos de youtube y mis amigos gamers como les va buenos días Y comenzamos otro vlog mas señores El dia de hoy, comenzando la semanita ya bien descansados A gusto, este, ahorita vamos a ir rápidamente a Loxo Tengo que ir a hacer un mandadillo por ahi de un pendiente que tenia que ser un pago, un depuesto A un camarada de Colima Y de ahi, quiero ir a comprar comida Porque pues como vivo solo de repente, esta medio hueva, la neta cocinar para uno solo, la neta Cuando ya son para dos ya es mas facil, pero cuando vives solo y estas como que wey, todo lo dejo es cocinar para ti solo Todo lo dejo es limpiarlos, todo lo que te ensucias para cocinar nada mas Porque aparte luego para comer, la verdad es que no te da muchas ganas Ya después de 11 años de vivir solo Pues estaba llegando a la conclusión de que no costea comer en casa tu solo Este, viviera con alguien mas O compartiera casa con alguien mas Donde podamos compartir incluso comida Será lo ideal Este, pero bueno chavos Ahorita vamos arrancando el vlog Vamos a ir, como les digo, primero Loxo Y de ahi, este, voy a comprar comida Un sushi baratón Que hay por aqui por la casa, no es como el Toyo Es algo mas sencillo Y aparte con la idea de que comamos algo mas tranquilo Porque todo el fin de semana si le empaque bastante de comida De comida, este Pues medio pesada Entonces la idea es que ahorita pues ya entre semana Como mi rutina normal es comer tranquilón Comer sano Y empezar a comer las menos grasas y carbohidratos posibles Para el Entre semana Y ya fin de semana otra vez Poder seguir este pues Gozando de buenos alimentos ¿No? En que si nos arrancamos el vlog del día de hoy señores Bienvenidos Comenzamos Esto es Ganky Gaming Bueno chavos, primer fail del día No tienen ahorita para hacer depósitos en el Loxo Así que Me va a quedar la opción B Que es ir al banco y es una chinga Este Pero antes quiero calar un segundo Loxo Por si fuera nada mas como que esta sucursal de aqui Porque me dijo la chavada No, pues calate en otra sucursal Entonces voy a calar en otra Como para tratar de evitar Lo más posible La banca es una chinga Es un buen rato de friega Y ya Este Ahí vamos ya para Ya para la La casa Perdón, para la casa Para el Loxo Vamos a calar otro Loxo por aqui Creo que hay otro por aca A ver chavos Dejenme poner un cinturón Y ahorita los veo Listo chavos Vamos ya aqui llegando al Sushi Este Este es un restaurante Esta aqui por donde Por aqui cerca de Conchitas La avenida Conchitas En Guadalajara Y este Ahí esta Mira aqui delantito Que se va de casa Que se me hace Que se acaba de poner No, no me estorbe este wey Ok Vamos a llegar rapidamente aqui al Sushi Esta muy bueno Recomendado Es bueno Bonito y barato Osea tampoco nos esperan Así como que la super wow Así el no post wow Pero esta bueno Listo chavos Ya tenemos aqui la comida El sushi Vamos para la casa Este Hoy no hay ninguna actividad planeada No hay nada asi en No tengo nada en mente Por hacer el dia de hoy Asi que pues Ahora si que dejaremos Que el vlog fluya Que tenga su Su ritmo Igual vamos a retirar Al parque A pasear al Chester Y a ver que mas Se nos antoja banda A ver que se acontece El dia de hoy Entre semanas Es mas dificil vloggearles Porque pues realmente Estoy encerrado La mitad del dia En la casa trabajando Entonces Unicamente mis horas de salida Osea como para salir a la calle Suena a mediodía Como ahorita Pero a la hora de la comida Es una hora que me dan de break Y ya despues de la tarde Acabando de trabajar Por entre las 6 de la tarde Ya me salgo Y veo que hacer Pero pues No siempre Pues hay algo que hacer No siempre es algo Porque pues también hay que Digo salir implica Gastar dinero Pero trata uno de Compensar No chavos Compensar un poquito Las actividades Que puede hacer uno A la tarde Por echar un tiempo Para descansar Para relajarse Para disfrutar Las cosas que uno le gusta hacer Y pues por ejemplo En mi casa Me gusta mucho Quedarme en la casa jugando Viendo películas Pero pues Ahora si que depende mucho De cada quien Ahorita debo chavos Déjenme Llego a la casa Echamos el Echamos una Una comidita Y nos vemos Igual no tomamos Que anda con alfal A ver que está haciendo Y si no Pues ya Dejaremos Como les digo Que fluya Que siga su curso El día ¿Quieres una galleta chester? ¿Una galleta? Toma Ahí le da su galleta el chester Y bueno chavos Este Déjame le quito el audio Aquí esto Como todavía es mi hora de comida Tengo derecho a estar Relajado O sea igual estoy sentado Aquí en mi lugar En mi discutorio Pero pues es mi hora de comida Y así que me pongo Veros videos de streams De Call of Duty Ya saben que yo Desayuno como y seno Call of Duty Porque me encanta Es mi favorito Y si algo que me enfocó En mi canal Es meramente A este juego Entonces pues bueno Ahí está Estoy viendo jugar A Hex De Altman of Optic Y este Mientras aquí pues me Me echo mi comida Y esperamos a que nos de La hora de regresar a trabajar Pero así es como Pues tratamos de pasar Un poco la El rato de relax En lo que Pues regresamos a trabajar Y este Pues por el chido chavos Aquí está Vamos a hacer un Pequeño tutorial Pequeño tutorial chavos De como Usar palillos chinos Y eso Es muy fácil Primero vamos a quitarlos Ahí está Que no quede ningún tipo de De este De astilla ni nada Y Tu mano derecha Va a tener que ponerse aquí así La idea se quede rígido De entre estos dos dedos ¿Por qué? Porque con tus otros Con la punta de este dedo Y esos dos que te siguen Vas a No mentira Con la punta del dedo Del dedo pulgar Y este dedo Vas a Vas a hacer como presión Para que se quede rígido Fíjense está Completamente rígido Aquí así Y te quedan estos dos de aquí Para agarrar justamente este Y Así chavos Es como se agarra Los palillos chinos Es un método Hay dos métodos diferentes Pero es el que uso yo Va de nuevo chavos Ponen su Palillo en este Pulgar Lo ponen rígido Y con este Que es uno antes del meñique Van a Hacer rigidez Y te quedan libre Estos tres puntas Con los cuales Tomarás Los otros Dos Con este otro meñique Puedes hacerle como que Más respaldo A este Para que quede más rígido Si fijan Yo ahorita Está súper rígido Yo puedo tratar de moverlo Y no está Porque ya entre Entre lo que está aquí El doble es aquí Y estos dos Hacen rígido suficiente Y te queda espacio Para este Para que sea Con el cual Tomarás el sushi Así bien chavos Y bueno chavos Es un tutorial rápido Express De como usar Palillos chinos Aquí en Gake Gaming Chavos Bueno chavos Estamos aquí Ya en el parque Ahí viene el Falta con Mac Ahí viene el Falta con Macario Y acá tenemos al Chester Vamos a ir al parque Le dijimos Vamos al parque Un ratillo a cotorrear Llevarnos al Mac Y a toda la banda Al parque Con suerte Vamos a encontrar A un chavo Que yo conozco Bueno la hermana De un chavo Que yo conozco Que es entrenadora De perros Porque Dice Al Falta que quiere Pues llevar al Mac A aclarar un poquito De educación Entonces igual Igual le da su educación Tanto al Chester Como al Mac Ahora viene Ahí viene el Mac Hecho madres Acá está el Chester También acá oliendo Ya saben que al Chester Le encanta Andar en el piso Alfanteando Lo que se lo atraviese Y bueno Estamos ya casi llegando Al parque Ya señores Ya se enfrente Ahorita Les seguimos Platicando Cómo nos va en el parque Chester Corre 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 Chester Ven Vente acá Corre Acá Acá Chester No Chester Déjala en paz Cabrón No Javier ¿Te has agüitado? No te voy a hacer nada ¿Te has agüitado Mac? Este cabrón No más Todo ya me va A la cara Mira Parecen así Brazzers Cabrón Corre Ahí vieron ¿Cómo está el Mac? Todo Todo encabronado ¿Estás bien Mac? Tuya güera rico Mac ¿Cómo estás Mac? Aquel güito Allá bien a gusto Pero bueno chavos Llegamos tarde Ya no hay perros En el parque Están aquí Nada más puro Pues puro Pura parejita ya Porque ya comenzó a oscurecer la noche A caer la noche Porque luego te digo Oscurecer la noche Típico ganke Sus fails La verdad es que lo encontré a tiempos Chavos No dejé que lo encontraran ustedes Pero bueno Fails Fail tras fail Pinche ganke Pero bueno Saludos a la banda ¿Dónde? Por qué no ganan Espérate Pueden salir Macario Corre chiste Corre A ver Mac Venga Mac Venga Mac Se puede Mac Vamos Mac No quiere No quiere No está bien Tampoco no lo forzas Eso Mac Juego A ver el Chester A ver Chester A ver Chester tú Este güey Quién sabe se anime A ver A ver tú Súbete acá Súbete 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 No dicen animades Acá no subo Bueno bueno Pues ya llegamos Vamos a quitar la cadena El Chester Corre güey Estás libre Eres libre en tu casa De hacer lo que quieras Disculpen todo el cochinero Chavos Pero bueno Este Ya regresamos del parque Chester se portó muy bien También el Mac de hecho Bastante bien Se llevaron Bien dentro de lo que cabe Se llevaron Pues bastante Tranquilones Pero ya Estamos ya de vuelta Aquí en el hogar Y ya chavos Vamos a un ratillo A descansar Pero igual Vamos a hacer un stream De Kingdom Hearts Y voy a acomodar De vuelta Mi pintarrón Porque Se cayó ya de arriba Entonces vamos a acomodar Mi pintarrón Y ya chavos Voy a hacer el stream Ahorita los veo Quiero chavos Pues este Me acaba de pasar algo bien raro Después de que grabé La última parte del video Que acaban de ver Este Me senté en la silla Aquí estoy ahorita Me recosté poquito Y me quedé bien dormido Chavos O sea Me ganó el sueño No sé por qué Regresamos del parque Y tenía mucho cansancio Y este Me fui a Me subí al cuadro un rato Dije me voy a acostar un poquillo A escuchar música Y pues cual Me quedé bien jetón Con todo y ropa Así Tenis puestos Todo 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 Así como ven ahorita Y ya Inclusive con todos los prendidos Abajo O sea No sé Me ganó el sueño bien cabrón Pero bien bien cabrón Chavos Y eso que ayer domingo Dormí Un chingo Entonces ahorita me levanté O sea De repente me desperté Vuelve los ojos Y dije Uy que pedo Que ahora son Donde estoy Son las Tres De la mañana Chester ya Abrió el pinche Xbox Ay Chester como eres Este Son las tres de la mañana Chavos Y estoy sacado de onda Porque pues Ya no tengo sueño Como no había cenado Tengo hambre Entonces este Puta madre O sea Estoy bien sacado de onda Este Ojalá me pueda hablar Dormir Ahorita puse a calentar Un poquito Una banderilla Que tengo por ahí Para Este O bueno Un corn dog Para Para cenar algo Y espero que con la cena Me dé sueño Esperemos Pero bueno chavos Pues es que Cosas que pasan Rarísimas Y este Pues bueno Podría hablar Este Buenas noches chavos Buenos días para muchos Yo Yo pues estoy sacado de onda Este Yo pienso que hasta aquí Vamos a dejar el vlog Porque pues si este Como les digo Ya ni siquiera hice stream Ya ni puedo hacer stream Por este desmadre Ahorita me voy a cenar Voy a apagar computadoras Y voy a volver a acostar Y se puede quedar dormido otra vez Pero Pues que pedo O sea estoy bien sacado de onda Ok chavos Pues espero que les haya gustado el vlog Disculpen por La rareza de este asunto Comenten Denle like Suscribanse Y pues Seguimos en contacto chavos Espero que Se le pasen muy bien chavos Y este Nos estamos viendo Bye